¡Oh, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Muy bien, tío! Esta cuenta hace que no la juego, brother. Fucking Shelly por Diamante 3. ¿Esto qué es? ¡Hace 19 días, brother! ¡Hace 19 días, tío! ¡No me lo puedo creer! A ver... Eh... Opiniones de lo de SK de hoy. Es verdad, ha perdido, ¿no? No sé, no me ha gustado mucho el desempeño de OP. Es un nuevo jugador, tío, en los últimos sets. He visto... Tampoco lo he visto del todo, pero... Algo he visto, algo he visto. Diamante 3, chaval. Cuenta de Shelly. Me lo dicen y no me lo creo, literalmente, tío. Eh... A mí en Diamante 3 no me busca. ¿Cómo no te va a buscar en Diamante, cabrón? ¿Qué pasa, gordote? ¿Cómo estás, guapo? ¿Cómo estás, tío? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¡Carl! ¿Tú quieres jugar? ¡Carl! Eh... Pues yo voy a banearte a Yves, chaval. ¡Qué asco de brawler! ¡Tú hermano para siempre! Trebor, ¿puedes leer esto? Ni la luna brilla tanto como lo hacen tus ojos. Ni las flores tienen tan bonito aroma como lo tienes tú. Ni siquiera el oro está a comparación a lo que vales tú. Mi dulce amor. Eh, permabanea de ese chaval, brother. Por favor, no queremos... Es que no, qué broma. Vale, pues no sé. Vamos a jugar un par de partidas. Y en media horita, chat, sale Doña Brault, tal que... El contador hoy lo vamos a quitar porque realmente las partidas de hoy no son lo importante. Muy bien. Sprout, segundo pick en cañón explosivo. ¿Qué opináis, gente? Opinión sincera de un Sprout, segundo pick, atraco, cañón explosivo. Diamante 3. Increíble, increíble. No me busca porque soy de Perú y casi nadie juega, pero en diamante... Bueno, no sé, en diamante tendría que buscar en cualquier tipo de país, ¿no? Diamante, es raro, tío, que no... En Perú juega mucha gente, en Perú, tío. También hay en Perú juega... Joder, tío, madre de Dios. ¿Quién ha dogeado? ¿Dogeal? Es que... No, en verdad, diamante es un rango digno de estudio, ¿eh? Diamante del Brawl es un rango digno de estudio, ¿eh? Sprout, segundo pick, va, se la pela dogea. Es digno de estudio, es digno de estudio este ranguito, ¿eh? Vale, pues venga, a ver si podemos jugar alguna partida. Mira, y ahora está en el equipo rival. ¿Queréis que se ha equivocado con el pick Sprout o qué? ¿Queréis que nos... no sé, se pensaba que sería otro mapa y luego está tan tryhard que dice... Buah, yo la dogeo, yo la dogeo, loco. No sé si habrá sido algo así, pero... Voy a ganar, dara. Eh... Pero por la familia de John Porc tiene esperanza de encontrarlo en el fondo del mar. Joder, este pavo, tío, le metiría un pu... Quizás el wifi, ¿no? Que le falla, no sé, pero le metía un puño que le noqueaba, tío. Como Mishu Amol y Ashelao. Oh my god. Vale, eh... Me van a dejar jugar ahora o quizá ya lo dejamos para mañana. Como... un poco como vean mis compañeros. Voy a banear a Grom, tío. Le metía un soplambocos, el insano, por favor, eh. Aquí estamos en un canal 100% family friendly donde se promueve siempre el respeto a cualquier tipo de persona o integrante de esta comunidad brawleriana. Vale, first pick, ¿quién lo tiene? Huge G. A ver que first pick en diamante. Vamos a ver. Mira susurro. Trevor, descubrí que mi novia es como el router del wifi cuando le meto. Vale, first pick en genio. Nosotros respondemos con Carl. Yo voy a darle... Le doy Shellybor. ¿Qué hago? ¿Shellybor o Goosebor? ¿Qué le hago? ¿Shellybor o Goosebor? ¿O Goosebor? ¿Qué jugamos, chat? Eh... Trevor, ¿qué hiciste con la sea humilde? Está aquí, literalmente a medio metro mío. ¿Qué hacemos? ¿Shellibor o Goosebor? Oh, Jessybor o Pennybor. Oh, 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 oh. Venga, vamos a darle Shellybor, pero en verdad es full countreable, pero bueno. Edgar, si ni le tengo, chaval, en esta cuenta, brother. Literalmente esta cuenta está para borrarla para siempre, tío. Oh my god, Command Force. Y la he preso cuatro meses, tío. Un abrazo, un saludito, Command, tío. Un abrazo. Un saludo, Trevor. Podemos verla. Ahí está, ahí está. ¿Ya reaccionó a la abraza? No, porque sale en media hora, tío. En 27 minutos, brother. Bueno, en media hora, porque luego hay como un contador de tres minutos o algo así. Eh... Erfranchu, gracias por ese Prime, brother. Un abrazo gigante. Muchísimas gracias, tío. Vale, que lleva Mandy, RT y Genio. Interesante. Marimar me ha chupado la oreja y el orujo. ¿Qué hago? ¿Qué? La oreja y el orujo. Marimar. No entiendo, tío. Podéis comportaros como una comunidad normal, tío. Podéis comportaros como ciudadanos totalmente ejemplares en esta sociedad moderna, chat. Un no, un 007. Con esos siete meses, increíble. Oye, Trevor, manda un saludo y dime un protip exist. Un saludito, un no, un saludito, un abrazo. Un protip. Cuando... Cuando estés en contra de Penny, ya seas Spike, ya seas Penny, ya seas Bo, ya seas Rufs, ya seas Tara. Tira un gadget para tanquear el básico, tío. Te va a ser muy clave. Quizá te salva en alguna que otra situación, ¿sabes? Dios, qué buena, tío. Un día te sientes en mi cara, cara, sudando, cara, sudando, cara, sudando. Chavales, os podéis comportar de una forma totalmente normal y sana para la gente que entre nueva en mi canal y en mi familia, chat. O sea, ¿vosotros creéis que alguien nuevo se quedaría a ver este directo? O sea, pregunta muy seria, bro. ¿Podéis comportaros, gente? ¿Podéis? Solo pido un poquito de respeto hacia mi persona y mi integridad física. ¿A qué hora sale el brawl de alguien? Nada, tío. En 25 minutos, bro. En 25 mins. Dieguito, calvo, 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 calvo. Yo soy nuevo, sí. Tú eres el mayor cabrón que tengo aquí en el chat, pedazo de cerdo. Trevor, consejo, ¿cómo puedo mejorar en el brawl? Vuelvo de un banco, de un baneo, de tres meses. ¿Qué has hecho para que te bane en tres meses, cabrón? Eh, pues nada, tío. Liga estelar. Yo creo que si le das liga estelar y miras directos míos o de otra gente que así sepa jugar, aprenderás. Gracias, guapo, gracias. Eh, aprenderás no solo a piquear, sino, no, no solo a jugar, sino que también a piquear. ¡Oh! Justo me ha dado, tío. Nada de curarme, hermano. Me cago en todos sus familiares. Ya estén vivos o... ¿Tienes hype de la Brawl Stars? Si yo la Brawl Stars ya la he visto. O sea, tenía hype antes de verla. Ahora no, porque ya la he visto, ¿sabes? Como si, si, sabes, me entendéis, ¿no? Yo la Brawl Stars ya la he visto. Al igual que Godeck, Álvaro845, Lex, Kairos, Ash, Spen, Álvaro845. O sea, los creadores de contenido la vemos un día antes, ¿vale? Nos la pasan un día antes. Vale, buena, 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 buena. De luna al 10. Es que no sé si, no sé si puedo dar, ¿eh? Hostias, chaval. Buah, cuidado, ¿eh? A ver, jugátela, jugátela, jugátela. Oh, shit. Júátela. Se la ha jugado, pero yo creo que la ha salido como el orto, 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 orto. Pero, ¿qué está jugando el rival, tío? Exactamente, bro. Es Amandy. ¿A qué juega? Vale, fuera. No sé, muy fácil. Vale, quiero ir a la cuenta de Trevorcito, tío. Es que no me buscaba. Es que mirad, esta es mi primera partida. Mira, mi primera partida de la temporada, ¿eh? Mi primera partida de la temporada. Ah, ¿no? ¿Jugué? Gana 30 rondas. Había ganado ya 3 rondas antes que esta. O sea, había jugado dos partidas. Al menos las que gané, ¿no? Vale, pero es que esta cuenta no... Es que no me buscaba en las otras, tío. O sea, es buena. Yo os voy a decir... A ver. Yo os voy a decir que no es mejor que las anteriores. Pero es que las anteriores, tío, fueron las mejores brawtals de la historia, tío. La de personalizar perfil, maestrías, pantalla jugada destacada, estadísticas postpartida... Eh... Blines, eh... Bro, veníamos de las mejores actos de la historia.